En el ascensor, en el cuarto, detrás de la cortina, en el baño, en la alberca, en el carro. Debajo de la mesa, en la discoteca, en la boca, en el baño, en el culo, en la alberca. En medio de mis piernas, no quiero en mi espalda, doblo en el vacío. En medio de mis piernas, no quiero en mi espalda, no quiero en mi espalda. La noche. 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 La noche.